José Joaquín Casas, La belleza de lo cotidiano El escritor colombiano José Joaquín Casas Castañeda nace el 23 de febrero de 1866 en Chiquinquira, Colombia y muere el 8 de octubre de 1951 en Tunja. Es considerado como uno de los más ilustres educadores y poetas costumbristas de finales del siglo XIX. Escogí a este poeta por ser una figura que representa un cambio en Colombia, una figura que a través de la pulcritud del lenguaje y las descripciones costumbristas plasman sus palabras poesía, que deja ver la bella realidad colombiana y que aporta el desarrollo cultural y la búsqueda de la identidad nacional, concepto que incluso en el siglo XXI sigue siendo preocupación de todos los colombianos. Nace en un hogar conformado por el educador Dr. Jesús Casas Rojas y Doña Clara Castañeda y Fajardo en la ciudad de Chiquinquira, relicario de las letras colombianas, caracterizada por su devoción a Nuestra Señora del Rosario y por ser tierra cuna de reconocidos escritores. El lugar propicio para las romerías populares, la inspiración poética nativista y la esplendidez del paisaje. La religión católica por tradición se encontrará en su familia y su tierra natal, por lo tanto se considera una fuerte influencia en los temas abordados en sus poesías. La fe y la nación aportarán a su vez con el pensamiento humanista, que fue fomentado principalmente en sus estudios realizados en el Colegio Jesús, María y José, dirigido por su padre, que se enfocó en orientar sus aficiones literarias al ahondar en estudios de gramática y latín. Estudió Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, del cual se gradúa como abogado en 1891. Sus intereses en la política y el desarrollo nacional corresponden a una época de enfrentamiento entre los radicales y la regeneración, movimiento político del cual el doctor Jesús Casas Rojas se convirtió en uno de los principales representantes en el estado de Boyacá, influenciando a José Joaquín en la política y educación desde muy temprana edad. Adicionalmente, el periodo de guerra de Colombia marcará su pensamiento y poesía. La guerra civil de 1885, la de 1895 contra el gobierno de Miguel Antonio Caro, y la guerra de los mil días, donde el poeta ejerció como ministro de guerra, relaciones exteriores e instrucción pública, serán determinantes para las temáticas que abordan su literatura y para el desarrollo del conservatismo como ideología del autor. Este insiste en la defensa del concordato entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano, en el papel de la tradición, el orden, la moral, la experiencia histórica, la estabilidad, la seguridad y otros elementos que han dado cohesión a la sociedad y dinamismo evolutivo para su progreso y desarrollo. El contexto de guerra y crisis nacional llevará a los intelectuales colombianos a interesarse por el buen uso del español, las formas clásicas greco-romanas, los aportes culturales de la madre España y la búsqueda de las raíces histórico-culturales de Colombia en la civilización occidental cristiana. Por consiguiente, el bien hablar se considera un símbolo de la literatura, situando el país colombiano como la república de las letras a nivel internacional, presentándolo como una nación de tradición culta y centro de buena educación. José Joaquín publicó sus primeros escritos poéticos en 1883, cuando tenía apenas 17 años en el papel periódico ilustrado. El poema Romances en vieja fabla lo encasilló dentro del movimiento literario costumbrista, que busca lo real y lo concreto en las formas y en las descripciones, la búsqueda de la autenticidad en el medio circundante, en sus agentes, paisajes nativos, costumbres, escenas locales y regionales. Don José Joaquín Casas fue conmemorado el 19 de febrero de 1938 por la actual Academia Boyacense de Historia, con la corona sublime de poeta tras su ardua producción literaria. Ya sobre el análisis literario se seleccionaron tres poemas que representan las principales temáticas que abordará el autor, la patria, el valor del campesino colombiano en la sociedad y la fe expresada en la religión cristiana. El primer poema, A Colombia, se encuentra en la selección poesías patrióticas y de la raza. El tema principal es la aflicción que expresa la voz lírica con el sentimiento patriótico hacia Colombia, evidenciando el amor y agradecimiento que le tiene a su nación a pesar de la violenta historia. Por otro lado, el poema Pro Defuntis se encuentra dentro de la selección La aldea y la vida cotidiana. El tema principal de este poema será la descripción por parte del yo poético de la defunción de los campesinos y el olvido en el que morirán. El tercer poema, Toque de ánimas, se encuentra dentro de la selección La aldea y la vida cotidiana. El tema principal es el rezo acostumbrado de los cristianos antes de dormir por las ánimas del purgatorio. Los tres poemas son sonetos articulados en cuatro estrofas con 14 versos en decasílabos de arte mayor, en los cuales predomina la pausa sintáctica, que se marca por los signos de puntuación al final de los versos, y se trabaja la rima consonante de carácter abrazado en las primeras dos estrofas y rima encadenada en las últimas dos estrofas. El autor costumbrista presenta en estos poemas un estilo descriptivo, realista, con una tonalidad crítica y grave intelectual. Esto se ve representado principalmente en la longitud de los versos, que indica que los poemas son de tradición culta y de gran expresividad. La rigurosidad del poeta se evidencia además en el lenguaje que emplea, en la utilización de sonetos, considerados la expresión poética más elevada y tradicionalista, y en las figuras literarias que son en su mayoría figuras sintácticas, que juegan con el lenguaje y la posición de las palabras, como las antítesis o el hiperbatón. Por otro lado, sobre la estructura cabe mencionar que los textos se organizan según los bloques temáticos presentes en el poema. Estos giran en torno al tema principal y lo modulan, nunca perdiendo la relación coherente entre sí que permite entender aquello que afecta al yo poético. En esta medida, el poeta desarrolla lógicamente las temáticas, en su mayoría descriptivas, que aportan a la sensación de verosimilitud, realismo en el lector, a la plasticidad sobre todo por medio de los sustantivos. Como síntesis, se reconoce el poeta José Joaquín Casas por su habilidad y riqueza al emplear los recursos lingüísticos en sus escritos, principalmente por la temporalidad de los textos. Sus formas de orar hacen parte de la tradición e identidad del colombiano, hacen parte de la historia y la formación de la cultura. Es por esto que es posible apreciar las creaciones poéticas del doctor José Joaquín Casas, porque siempre le enseñan algo al lector.